En Teleantioquia Noticias les presentamos la segunda entrega del especial Medellín, símbolo de música, moda y entretenimiento. Les contamos que la producción fonográfica en Medellín está tan posicionada que decenas de artistas nacionales e internacionales decidieron radicarse en la región con el fin de catapultar sus carreras. Es el caso de la caleña Gracie Rendón, del dúo venezolano Víctor y Gabo y varios intérpretes vallenatos. A lo largo de la historia y desde muchas latitudes han llegado a Medellín decenas de artistas en busca de oportunidades para dar a conocer su música. Cantantes como Eber Vargas o como Gracie Rendón y su esposo May Bahía llevan varios años viviendo en la región y reconocen que además de estar enamorados de su gente y de la ciudad buscan arroparse en la imagen del talento paisano. Y es una plataforma para los artistas musicalmente pues para nadie es un secreto que a nivel mundial Medellín está en su gran momento musical, aparte que tiene unos grandes representantes Karol G, Maluma, J Balvin y muchos otros artistas que hacen parte de esta gran ciudad así que yo me vine para acá y me han tratado con mucho amor así que yo me siento una caleña paisa más. Estoy con su gente y con su cultura, ¿a qué más? Me quedo en Medellín, aquí estoy más de 20 años así que muchas gracias por ese apoyo, gracias por ese cariño y aquí estamos siempre haciendo música para todos ustedes a todos los paisas, a toda la gente de Medellín los quiero con toda mi alma. Algo similar ocurre con el dúo Víctor y Gabo artistas venezolanos que se erradicaron en la capital antioqueña hace siete meses después de un show musical que presentaron en Guatapé estos jóvenes aseguraron que erradicarse en Medellín ha sido su mejor decisión. Es una plataforma increíble para los artistas del género urbano hay mucha movida acá en Medellín por eso fue que decidimos hacer música acá. Nuestra fanática aquí ha sido totalmente increíble la resistencia ha sido totalmente positiva con las personas que estamos trabajando, los productores las modelos en los videos, los directores de los videos todo eso para nosotros ha sido gratificante y nos han abierto las puertas y eso es totalmente un agradecimiento total de parte de Víctor y Gabo. Además de artistas locales como Maluma, Reikon o J Balvin cantantes vallenatos como Pipe Peláez intérpretes de música popular como Jesse Uribe y reguetoneros como el puertorriqueño Ñejo eligieron Antioquia para vivir o casarse como lo hizo Nicky Jan en Llano Grande.